Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro video relacionado con Transformers y ahora les voy a enseñar imágenes de Transformers, Air Rise, War Force Cybertron, Blue Streak y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a este Blue Streak transformando en su modo alterno el cual es un automóvil, es un automóvil Coupé Nissan Fairlady vamos a la siguiente imagen, bueno, y acá podemos verlo podemos ver que está con una de sus puertas abiertas y podemos ver que al lado está el humano Spike Witwicky bueno, y acá podemos verlo nuevamente en su modo vehículo y dentro de la cabina de este Blue Streak está el ya mencionado Spike Witwicky de generación 1 bueno, acá podemos verlo en su modo robot, visto desde el costado, visto de frente desde el costado izquierdo y acá podemos verlo, y acá podemos verlo haciendo una pose de batalla al lado de su empaque bueno, acá podemos verlo al lado de Blue Streak de Siege War Force Cybertron bueno, y acá podemos ver que están parados de espalda ambas figuras desde el costado izquierdo bueno, una del costado izquierdo y otra desde el derecho bueno, y acá podemos verlo en comparación con Prowl de Siege War Force Cybertron bueno, y acá podemos verlo junto a Prowl en modo robot en esta ocasión con Prowl de Siege War Force Cybertron y Small Screen de Siege War Force Cybertron también y acá podemos verlo, acá podemos ver estas tres figuras juntas todas haciendo poses de batalla y cada una en sus manos tiene unas armas bueno, y acá podemos ver a Blue Streak haciendo otra pose de batalla acá podemos verlo, bueno, haciendo otra pose de batalla bueno, y acá podemos verlo junto a su contraparte de Siege War Force Cybertron y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, vamos verlo